¿Qué onda, gentuza? No me creerán lo que acabo de ver en Spotify. ¿Ustedes conocen una serie web animada con... sketches en blanco y negro y gente mamona y chistosa? Sé que algunos han visto ACDF Movie. Esta serie ha sido hecha por Tomska. He mirado la serie en inglés y en español. Soy un grandísimo fan de ACDF Movie. Y sobre todo de sus canciones. Los personajes provimientos de esta serie como... un chico que no para de pensar en los trenes. Haciendo que atropellen a la gente. Una tortuga que si la pisas explota. Un sujeto con sombrero. Y lentes que baila haciendo desmayar a la gente. Un muffin que quiere ser comido por la gente. y sobre todo unas ovejas que cantan en los prados. Tienen sus propios temazos de ACDF Movie. que hasta los pueden oír también en Spotify. Yo les recomiendo muchísimo esta playlist. que incluye cualquier canción de ACDF Movie. Los temazos de esta serie web animada. Son... Son... I like trains. Las intros de los episodios de ACDF Movie. MIND TORTALE. Los remixes. MIND TORTALE. MIND TORTALE. MIND TORTALE. La versión de 10 minutos de Dureflop. MIND TORTALE. MIND TORTALE. MIND TORTALE. la edición de los comentarios de youtube de y sobre todo la versión de I'm a Chip de The Living Thumbstone pero en especial falta una sola canción de ACDFMovie en esta playlist si claro la canción de Lillman que es una canción de la vaca en skate yo sé que la canción de Lillman falta en la playlist de ACDFMovie pero no importa porque tengo las demás canciones de ACDFMovie en esta playlist de Spotify a los fans de ACDFMovie que tienen Spotify yo les recomiendo sin dudas esta playlist si tanto les gusta ACDFMovie no olviden dejar sus reicasos con la lengua si tanto les gusta esta serie web animada que sin dudas ha sido la mejor en youtube me tengo que ir gentusa se me cuidan y hasta la vista papus y hasta la vista